la segunda parte la sexualidad y la homosexualidad humana antes de empezar quiero hay muchos que enseguida reaccionan es fácil de reaccionar a esto como como darlo como algo divergente más extremo o absurdo lo que fuese y esto es normal porque como dije en la parte anterior lo que menos se ha dado cuenta del ser humano hasta ahora es la cantidad inmensa de producción errada que hace o sea la cantidad de desperdicio y cuánto le falla su razonamiento lógico a sí mismo cuánto le falla cuánto le hace mal y la gran distancia que describí antes que hay entre lo que define la forma el diseño nuestra civilización y lo que sería lo óptimo de una forma armoniosa y conforme a lo que siempre va a seguir buscando aquella otra parte de nuestra mente que está es muy consciente de lo que es su forma evolucionada y su comodidad natural esa distancia siempre ha sido inmensa y ni siquiera nos damos cuenta de la condición de constante errar en la que siempre hemos existido entonces es 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 increíble es muy difícil para la gente para el ser humano para los intelectuales para quien sea darse cuenta aceptar la cantidad de de error en los pensamientos que tenemos hacia la humanidad es increíble que hallamos por tantas generaciones enormes partes de la población o la parte que lidera la civilización las culturas que lideran la civilización caminar en un camino de pensamiento errado hacia ciertas cosas por tanto tiempo que eso sea demostrado es difícil de aceptar y de creer que podamos haber estado equivocado con respecto a cosas están y quedamos por descontado por tanto tiempo y sin embargo esa es la primera cosa que tenemos que hacer es darnos cuenta que la primera tendencia que tenemos la inteligencia crítica no la inteligencia lógica nuestra es alejarnos de lo natural errar hacia lo que nosotros siempre vamos a considerar lo óptimo y lo mejor que no sabemos verbalizar que no sabemos crear que no sabemos inventar porque aún no hemos establecido ciertos ciertas metas que nos llevarían a maximizar nuestra limitada inteligencia nunca vamos a llegar a satisfacer lo que busca la naturalidad de nuestra intuición de nuestra inteligencia pero si establecemos ciertas metas al menos aquello que somos capaces de ingeniar en cuanto al diseño y a los inventos de la civilización se van a aparecer lo mejor y lo más posible lo más lo máximo posible bueno sexualidad y homosexualidad una cosa curiosa que es que muchos notamos es que la sociedad moderna ha creado con una separación entre lo que es la sexualidad social o sea tener sexo socialmente y algo que ahora llama denomina su función reproductiva casi con un desprecio porque quieren como alejarse de eso para poder liberar lo que quieren que sea socialmente esto siempre me resultó muy curioso porque no hay forma de separar la sexualidad social de su de la función natural de la sexualidad que es la reproducción procrear la especie porque en efecto la la naturaleza o sea la evolución incorporó en la sexualidad todas aquellas cosas que nosotros hemos designado parte de lo social el placer la la básicamente el placer la 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 sociabilidad sexual que queremos distinguir están incorporadas ¿por qué? porque la muy astuta creación o sea la evolución hizo incorporó valores como atracción placer para engancharnos para que querramos continuar a encontrarnos homosexualmente toda la biología y la química de la sexualidad tiene que ver con el objetivo de la de la de la de la procreación aunque nosotros querramos separarlos esa separación no existe la inventamos nosotros porque tenemos una situación de de tensión entre lo que busca la la lógica inteligente del ser humano socialmente y lo que nunca va a cambiar lo perpetuo que es nuestro diseño natural eso por un lado y lo que pasa un cachito ok entonces eh podemos hablar de la forma biológica diseño anatómico natural o como quieran como querramos llamarlo de la sexualidad humana como diseño único evidente en en el 99% de la especie y después voy a hablar también de lo que es la intersexualidad y ese diseño único estamos hablando de cada uno de nosotros porque no hay distintas versiones de la sexualidad humana hay una sola sexualidad humana que puede producir muchas sensaciones según cómo se practica la actividad sexual pero eso no quiere decir que no origina todo del diseño único anatómico que tenemos que es del hombre y la mujer la naturaleza o sea la evolución o Dios porque al final no se separan estas cosas siempre son siempre se encuentra el punto en común la intención cósmica por evolucionar la vida en el planeta siempre todo se junta es la misma la misma narrativa aunque la religión no se ha causado tanto daño no voy a hablar de la necesidad o por qué ocurre la religión en este momento pero la sexualidad como dije su propósito es la procreación nosotros hemos tomado los elementos que nos gusta y hemos nos hemos alejado y hemos creado divisiones en la sociedad para poder tener una sexualidad social no estoy diciendo que esté mal equivocado o nada no estoy diciendo que todos tenemos que tener hijos no 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 que no se me malentienda pero es importante que podamos verlo desde encima como una cosa única la cual hemos hemos formado otras expresiones de la civilización humana que se despegan de su propósito procreador pero que ese propósito procreador no está separado no desaparece en la sexualidad social si la llevamos con nosotros no es que podamos separar en argumentos intelectuales o ideológicos la sexualidad social la sexualidad los aspectos de sexualidad que tienen que ver con pensamientos civiles o o o formas sociales de de expresar la sexualidad como podría ser la la homosexualidad social moderna de la procreación no no son cosas que que podemos olvidar como que quedaban por otro lado porque ahora no es lo que concierne siempre tiene algo que ver con las fuerzas con las dinámicas con la biología con la con lo que todo lo que está pasando fisiológicamente en la sexualidad practique como se practique la fuerza las fuerzas las fuerzas y las químicas y las biologías que nos encontramos en la experiencia de la sexualidad de cualquier forma de su expresión social o de su formato social que le hemos creado siempre llevan con sí biologías químicas reacciones que existen por motivo de la de la de la procreación o sea que no es que podamos separar estas dos cosas bueno eso por por un lado como tal cuando explico las cosas que voy a explicar siempre son referentes al diseño de base no a una construcción ideológica que vino después sobre la cual queremos armar razonamientos sino que hablo del diseño natural de base que explica también por qué ocurren cosas aún inclusive en las formas sociales los formatos sociales que hemos hecho de sexualidades variantes en su práctica en su comportamiento supuestamente que no tienen nada que ver con la procreación aún en ellas se puede hablar de los por qué y las dinámicas y lo que te provoca a causa de su forma procreativa o sea de los dos géneros del hombre y la mujer que es la base del diseño sexual en toda la vida y ya he tenido esta pelea con varios que me dicen no porque hay otras formas y que aparecen tantas excepciones bueno sí pero se puede hablar de una generalización que termina por crear un argumento único que es la sexualidad femenina y masculina en las plantas en los animales en el ser humano a través de toda la historia o sea lo que a mí me causa gracia a veces es que esa insistencia en querer decir no no es así no es verdad proviene como de un deseo caprichoso de romper las normas las normas naturales de lo que ya fue creado y evolucionado a través de millones millones de años quién sabe si viene seguramente viene de otras partes del universo la forma procreativa de la vida en la tierra y nosotros ahora queremos decir no pero puede ser cualquier otra cosa entonces que se entienda que esta es la referencia y explico todo esto porque sé que cuando me pongo a decir ciertas cosas enseguida saltan los que dicen no tiene que ser porque tiene que ser así bueno lo acabo de explicar es en referencia a la base más amplia sobre la cual todo lo que pensamos y decimos y reinventamos está parado bueno el diseño sexual o sea la anatomía sexual del ser humano consiste de dos géneros que se complementan y crean como una combustión una fusión que vemos en la naturaleza de una energía y otra energía o una biología y otra biología que se funden y crean una fusión genera el momento de concepción para la procreación es maravilloso yo no entiendo por qué quieren alejarse de algo que ni siquiera le hemos dado la inmensa belleza y la poesía que podría tener cuando empezamos a abrirnos en todos sus detalles simplemente como ya está hecha bueno este a lo que voy bueno entonces la naturaleza por lo tanto decide en algún momento si el nuevo ser o sea el nuevo ser humano va a ir para un lado o para el otro el desarrollo del género de uno de estos dos géneros sucede a partir de la concepción un poquito más adelante no sé creo que es ahí que dicen que al principio no hay definición dicen algunos pero la verdad que la ciencia cada vez estudia más profundamente y descubre nuevas cosas y de repente van a ver que o sea inclusive antes se decía que el hombre decidía el género de la yo cuando era chico estudié eso no sé si todavía se dice el x y que se yo que el hombre decide el género del bebé normalmente tiene que ver con el DNA no como es el gen no me acuerdo la palabra del varón que quiere decir que ya hay una tendencia a que sea uno o el otro en el desarrollo de la sexualidad completa del ser humano se desarrolla vamos a decir así para hablar en términos sencillos de la concepción hasta la adolescencia y se determina enseguida no se determina después se determina enseguida ahora la 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 el desarrollo biológico de los seres no tiene un pensamiento lineal categorizante como tiene el hablar y el razonamiento humano como expliqué en la primera parte la creación es algo que es demasiado grande y expansivo para nuestra pequeña mente poder comprender cómo ya está generando distintas posibilidades de vida a muchos niveles no solamente conscientes o sea la creación es algo estamos lejos somos infinitamente chiquitos para comprender cómo empieza con la idea de una especie no empieza con un hombre que hizo una mujer y después vino otro individuo y después no empieza en realidad de la colectividad o sea la primera intención de la creación o de la evolución de la vida es la generación de una especie piensa o sea crea en un sentido de colectivos empezamos con el colectivo todos una especie humana luego luego cada una de estas especies parece que va hacia la sexualidad o la procreación binaria por lo que vemos lo que confirma este planeta este mundo eso tampoco tiene un sentido de lógica racional que va a ser a partir de este punto de esta línea para ese lado y de a partir de este punto de esa línea para otro lado sino que es expresa dos géneros pero no hay una línea en el medio que define cuándo es uno y cuándo es el otro hace los dos y predomina en su totalidad casi estos dos pero en su creación y desarrollo en la panza de la mamá el desarrollo de esta sexualidad en cada uno de los géneros no tiene una exactitud como la podemos racionar nosotros racionalizar nosotros con el hablar pero se fue a la mierda el enfoque de esta cámara entonces es imperfecta la naturaleza bueno eso es un tema filosófico porque la imperfección de la naturaleza no es realmente una imperfección mirar las cosas lo que crees lo que es la creación cómo se va a decir que no lo hizo bien quién es ya explicando habiendo ya explicado cómo cuánto más somos capaces de comprender cognitivamente de nuestro pequeño lo que es la temporalidad del tridimensional del existente constante e inmenso infinito no tenemos ninguna base de autoridad para decir que la naturaleza es imperfecta pero podemos inclusive comprendiendo lo maravilloso que es que puede crear en en colectividad sus 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 apariciones evolutivas sus creaciones sus seres sus entidades vivientes sin separarnos y creando su sexualidad como distintivamente y obviamente dos géneros y sin embargo como parte de esta modalidad sin sin geometría no hay una división entre los dos sexos entonces esa mirada que se desarrolla el ser en la panza de la madre las condiciones biológicas y químicas del desarrollo de ese efecto puede que haya hecho que su sexualidad no vaya conforme la media de ese género y desarrolle atributos que se ven en el otro sexo en el otro género esto se llama la intersexualidad ¿verdad? bueno no es un error de la naturaleza es la manera en que hace la naturaleza y hacemos bien en aceptar en no dar por raros en no categorizar en bueno sucedió y hacemos bien también los que creemos que no hay que obligar no somos capaces de hacerlo quizás algún día si podamos anticipar la intersexualidad lo suficientemente y con la suficiente cantidad de desarrollo científico como para intervenir a manera que se desarrolle bien ese varón o esa hembra en la en la panza de la mamá pero como todavía no lo podemos hacer lo correcto es decir bueno hasta acá llegamos y hay que amar y hay que incluir y no hay que tratar de cambiar nosotros estamos obligando estas personas nacen y no pueden vivir en paz tienen que lo que terminan haciendo es yéndose para el otro lado para pelear los que los quieren tirar del otro lado o sea qué lástima que no te hiciste mujer suficiente entonces agarra y toman hormonas y se hacen un varón del todo pero nunca son nada porque nacieron intersexualmente y estamos creando unas situaciones espantosas espeluznantes a la vida de estas pocas poquísimas excepciones intersexuales en vez de ayudarlos a vivir lo mejor y lo más en paz posible dado las circunstancias la forma en que la naturaleza o la vida le tiró las cartas nosotros estamos con este argumento de querer separar y tirar y que entonces vamos a hacer 30.000 categorías distintas para que podamos meter a cada uno en algún lugar terrible bueno y esto explica esto habla un poquito sobre la no geometría contrario a nuestra manera lógica verbal gramatical de construir razonamiento y lógica la no geometría de la creación de la vida de los géneros que si son o uno o el otro femenino masculino pero eso no quiere decir que sea una imposición es más la vida está diciendo la creación está diciendo ustedes son locos yo hago algo de una manera bien suelta sin paredes sin conformaciones y ustedes andan paranoicamente construyendo categorías para estapar paredes que no existen es terrible lo que el ser humano se enrosca hasta hasta atarse cuerdas alrededor de sus propios tobillos bueno esto solamente explica no como dije al principio sexualidad y homosexualidad sino que algo muy elemental de la sexualidad y lo termino acá porque ya son 20 minutos y continúo con la tercera parte la tercera parte